El delegado en Coahuila de Cedesol expresó que la próxima semana se tendrá una reunión para blindar los programas sociales en tiempos electorales y la idea es ir más allá de lo que la propia ley señala en esta materia para transparentar el accionar de esta sectaría de Estado. Adelantar todo lo que tiene que ver con entrega de apoyos que correspondan al mes y días de blindaje para de tal manera que antes del 21 de mayo estemos nosotros ya sin este tipo de acciones que son de beneficio para la comunidad pero que luego despiertan algunas inquietudes. Finalmente Mendoza Kaplan señaló que luego de pasado el proceso eleccionario del 6 de julio se reanudarán todos los programas y con ello para nada se interferirá en los procesos electorales a efectuarse en Coahuila. Con imágenes de Antonio Vega, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.